Fuiste más rápida que yo en la... Maldita sea, yo debí ser la primera. Papela gris por curiosidad por doble media. Así de grandote. Juegos, así de grandes, Sony. Así de grandote, ¿verdad? ¿Pero a quién tenemos en el clube de fans de Ben? ¿Eh? Hermano Cayo, la ley, está rodeada tu casa. Adiós, Marinette, creo que es hora de ser heroe. Ay, qué miedo, yo me voy. Hola, Marin, ¿cómo estás? No me arrepiento de nada. Te dijiste, nada, nada. ¿Cómo escapaste de la cárcel para cachondas? Conciencia e ingenio, Galvan. Uy, haré como que no vi eso. Fuego, ¿quieres ir conmigo al baño para...? ¿Tú sabes? Claro, sabes que es un placer ayudarte en esas cosas de humanos. Ah, qué rico. Y la vas a matar, perro. Que apenas Ben, ¿sabes que siempre te ayudaré, amor? Tres por todo fuego, contigo el baño es mucho mejor. Patricio, ¿estás loco? No, no, estoy caliente. Funcionó, no puedo creerlo. Al fin recuperé mi cuerpo. Ahora que ya no estoy atado a esa forma patética de vida y esos raros pensamientos... ...puedo comenzar mi venganza en contra de Asmude y Ben Tenizo. Yo diría que no. ¿Cómo se lo decimos, señor? No se lo digas, de nada servirán las palabras. Ya me cargó la B. Vaya, al fin nos vemos cara a cara. Al dedo de Galvan. No, imposible. ¿Acaso el dispositivo falló? Ja, ja. Para nada. El aparato funcionó, pero en vez de que se parara el ADN humano, se paré el Galvan. Tú, tú, tú no puedes hacer eso, a no ser... ...a no ser que la muestra humana adquiera conciencia. Sé que es difícil de asimilar, dímelo a mí. Ocurrió en el momento en que tu reloj y el dedo colisionaron. El pulso generado no solo perjudicó tu ADN, sino que también me dio conciencia como las heroínas que ven mi boca. Oye, oye, despacio, cerebrito. Sin embargo, mi conciencia era suprimida por la tuya. Esos impulsos emocionales y laxivos era realmente yo tratando de tomar el control. No fue sino hasta nuestro último ataque psicótico con Ben. En mi conciencia cobró fuerza y fue así que pude alterar los cálculos del dispositivo. Podría decirse que tú eras lo que estaba mal conmigo. Y quiero ser mejor, así que debo eliminarte. ¡No! ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! Ben, tienes que hacerte cargo de nuestros bebés. Uh, Ben, te dije que usaras protección, wey. No mames, wey, no son mis hijos. ¿Estás segura que son míos? Se los juro, yo no lo hice. Seguro fue el abuelo Max. ¿Qué diría el abuelo Max en estos momentos? Mmm, todo un formicador. Pluggear, la idol número 24. Cuando debuta una nueva nidenígena, las otras dejan de presentarse. Se alejan del público por unos años y después vemos su gran reaparición. El amor de negocio. ¿Conoces al abuelo Max? Que si lo conozco. Ese cabrón y yo éramos los dueños de toda la maldita galaxia. Los dueños del mamitas. Bueno, digo, digo, el mayor burdel de toda la galaxia, niño. Asmo, no me lo vas a creer. Estaba hablando con Atomic sobre X y cómo ayudarle con sus problemas de comunicación. Una cosa llevó la otra y, bueno, las chicas y yo decidimos actualizar el Chaketrix. Cool, ¿no? Esto es obsceno y antinatural. Estoy orgulloso de ti, Benjamin. Ti, 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 ti. Tengo una voz melodiosa y cuernotes blandotes. Mi lindo Bencito me ayudó a expresarme. Su conejita graciosa lo ama con fervor. Hola Ben, no esperaba que llegaras tan pronto. Bienvenido a casa, amo. ¿Quieres cenar algo? ¿O tomar una ducha? ¿O tal vez me quieres a mí? ¿Cómo le haría un buen brrrrrr en el ojete? ¿Cómo entraste a mi casa al dedo? Ya puse orden de restricción. Voy a llamar a la policía. Por favor, solo denme un par de siglos con Ben. De acuerdo. Solo interrumpo esas discusiones. Esto no se hace el momento de ver. Arigatou Gozaimasu. Ven, tenemos todo el tiempo del universo. Espero estés preparado. Oh no, negro. No irás a ningún lado. ¡Arigatou Gozaimasu! ¡Arigatou Gozaimasu! ¿Huh? No creo que ese tipo venga a sacar sus ahorros. Tengo cosas que resolver. Es hora de ser héroe. ¡Acelera! ¡Ja! Esto fue tan fácil. ¿Eh? ¿Pero qué rayos? Tu solicitud ha sido negada. ¡Sáquese a la verga! ¡Quítese a la verga! Tomasita. Lo hice bien, Ben. Pero abrázame, Rico. Eres genial, Ultra T. ¡Adoro los finales, Felices! ¿Por qué tardaste tanto? Nah, me encontré con una vieja amiga. Sigue tan linda como lo recordaba. Aunque se desmayó al verme. ¿Por qué soy sexy? ¡No puedo evitar ser sexy! ¡Me sale solo! Debería ponerme celosa. De hecho, quería que la conocieras. Estoy seguro de que le podrías dar algunos consejos. ¿Sabes? Me recuerda un poco a ti. Alguien que solo quería ser comprendida. Que necesita una nueva perspectiva. Y que solo era víctima de las circunstancias. Ben, gracias por ayudarme y nunca dejar de confiar en mí. Lo volvería a hacer si es necesario, amor. A esta postura la llamo. En cuatro patas. ¡Oh, genial! Detenté, gata rompehogares. Acordamos que nos esperaríamos a que fuera maduro. Pinche malpensada. Ah, ¿qué sucede, acuática? Todo, dime, ¿qué pasa? ¿En serio? ¿Qué hacen? ¿Qué necesito? ¿Podrían quitarle sus garras de encima? ¿Gatas rompehogares? Porque aunque no lo crean, el pequeño Megumi tiene clases de violín conmigo. Megumi, ya vámonos a casa. Hoy seguramente dominarás Estrellita donde estás. Ben, yo haré todo lo que me pidas. Hmm, hay que apresurarnos para luego poder ser héroes un rato. Eh, ¿por qué vas a ser delantal? Me gusta sentirme linda de vez en cuando. Se te ve muy lindo. Apresar, apresar, el une es un apresar. La llama de mi amor que siento por ti quema con intensidad de mil soles. Hay fuego. Creo que está empezando a hacer calor aquí. ¿O soy yo? Es un poeta. ¡Es un poeta! Yo también quisiera un grupo de sims para mí. Calma, Benjamín. Ven seguro en otro universo lo tienes. Así que no te preocupes. Más tarde vamos a visitar otro universo alternativo. ¿Ok, campeón? Entonces, ¿qué son exactamente ustedes? Y para empezar, ¿por qué están en el reloj de Gwen? Bueno, somos a lo que ustedes llaman extraterrestres. O aliens. Y existimos para perpetuar nuestra especie. Ya sabes, como Adán y Eva. Solo que nosotros somos Adán. Y Gwen es Eva. Piénsalo. No, Martín. Eso nunca va a pasar. Vamos en la segunda película de seis. Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón. Eso me prende. No chinguen, pero Gwen tiene diez años. Es muy joven para hacerse madre. Están enfermos. No, yo tengo una semana de vida. Verás. La medición del tiempo en tu planeta es diferente a la de nosotros. Y también nuestro tiempo de vida. Además, que yo existo desde que Gwen usó el reloj por primera vez. Antes de eso, yo no existía. Así que técnicamente, ella es la saltacunas. O sea que todos los aliens que ella invoca, apenas recién es por primera vez. Exacto. Eres muy listo, Benjamin. A pesar de ello, nos ves más adultos. Eso se debe a que cada alien tiene un tiempo distinto de vida. ¿A qué te refieres? No sé mucho sobre ustedes los humanos. Solo he visto que, por lo que he encontrado en internet. Pero su tiempo de vida promedio es de 80 años. Mi especie no ronda ese tiempo de vida. Por ejemplo, nosotros vivimos miles de años. Entonces, tener 12 años, ¿cuánto equivaldría para mi especie? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar apoyando estos videos tan peculiares. Podríamos dejarlo así. Recuerden dejar su like, compartir y suscribirse. Recuerden que ya tenemos grupo de Facebook. Ahí si me ayudan a compartir los videos, recibirán un saludo especial. Por favor, recuerden apoyar a los artistas originales. Monocromanía Cero, Delcudralwin, The Cooler Alexico. Y otros dos que no pude identificar. Si me ayudan, se los agradecería mucho. Recuerden que pueden apoyar este hermoso canal por tan solo 20 pesitos al mes. Si me gustan ayudarme para seguir creando más contenido aquí. Dejuerden suscribirse y activar la campanita. Y ahí si me gustan donar algo para comprar algo de cafecito para aquí para el canal. Para pasarla bien un ratillo. Para luego estar en los directos. Porque ahorita estoy algo ocupado. Perdón, ahorita no he podido hacer ningún directo. Pero ya, la otra semana seguiremos. O sea, por favor recuerden activar la campanita si les puedo repetir. Y muchas gracias. Yo soy el Conde de la Luna Roja. Y les deseo buenas noches. ¡Gracias!